El fútbol resultó el deporte colectivo más destacado de Cienfocos en 2015. Grata noticia para los amantes de esta disciplina en el centro-sul de Cuba en su día. En tanto, el pueblo acuático sobresalió en la categoría de equipo más destacado y el Remo ratificó su condición de sobresaliente como disciplina individual. Los 10 mejores atletas de la provincia fueron el judoka José Alexis Germentero, la gimnasta Brenda Leyva, la joven de canotaje Lisandra Torres, la voleibolista Jennifer Janet Álvarez, los muchachos de atletismo Ariely Gandulla, Raíz de la Sea y Lozana Gómez, el barbitonista Brian Vélez, el polista Gianni Lara, además de Melisa Alonso Díaz de Nado Sincronizado. El árbitro Carlos Agüero, con reconocimiento local y nacional, se siente estimulado. Me ha significado mucho conmigo. Primero voy a decir que esta no va a ser la primera vez que estoy implicado entre los mejores árbitros del atletismo y del país. Ya es la segunda vez que discuto esta categoría y por suerte este año alcancé la categoría. Todo es del trabajo realizado en el año en las competencias nacionales que he participado. En el encuentro también se reconoció a Rolando Bello Rodríguez, Edemir Figueredo y Madeline Soriano como los atletas descapacitados más sobresalientes en 2015, además de los entrenadores con mejores resultados en la provincia. Deportivo, Espermitivo González, Noticias Unidas.